Esta ciudad de Venezuela limita su frontera con la República de Colombia. El gentilicio de sus habitantes la hace única por ser conocida como la ciudad cordial de Venezuela. En el vídeo anterior fuimos a grabar a la zona de barrio obrero que junto con el centro forman parte de las zonas comerciales de la ciudad. Estuvimos viendo qué tantos locales habían abiertos, qué tan concurrido estaba, hablamos con algunas personas y emprendedores que hacen vida en el lugar, probé algunos de sus deliciosos productos e incluso estuvimos averiguando los precios con la curiosa moneda que se maneja en este lugar. En este vídeo vinimos a grabar el centro de la ciudad para igualmente que el vídeo anterior ver qué tan concurrido está, qué tantos locales hay abiertos y cerrados, qué es lo que venden, veremos qué tal los precios e investigaremos más a fondo qué está pasando en este lugar. Saludísimos a todos, bienvenidos a la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira. Me encuentro justo en este momento en la Biblioteca Pública de San Cristóbal, uno de los puntos de referencia más conocidos de esta ciudad. Para nosotros desde acá está iniciando el centro. Nos encontramos justo en lo que siempre ha sido conocida como la plaza de los enanitos, la verdad está muy bonita, la remodelaron, hay muchas personas disfrutando de las áreas, muchos niños jugando en el parque y me contenta ver esto porque la verdad esta zona antes era digamos considerada peligrosa. me mandaron para acá y me dijeron que ustedes son famosos aquí. ¿Cuántos años tienen acá? ¿Cuántos años aquí, Ale? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿25 años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! Bueno y si vienes a la plaza de los enanitos, no puedes dejar de tomarte tu raspado, esto es tradición de acá, una tradición, como le escucharon, de más de 25 años. Para los que no sepan que tiene esto, porque no son venezolanos, quizás es una mezcla de hielo granizado, con varios sabores, o una bomba de dulce, digámoslo así. tiene sirop de arequipe, leche condensada, bueno vamos a probarlo está bastante bueno la verdad, tienen que ser buenos porque si se han mantenido por 25 años qué tal está Stephanie? refrescante, a pesar del dulce es muy refrescante bueno el kiosquito está allá, a veces hay fila y todo para comprar, nosotros nos vinimos para este lado de la calle porque allá está haciendo mucho sol y esto es hielo y se derrite en segundos una de las cosas que más me ha gustado de San Cristóbal son estos nuevos contenedores para la basura, son así y también los tienes así, también he podido ver los contenedores para reciclaje de vidrio, cartón y plástico en otros lados de la ciudad, acá no los ve, no los tengo a la mano pero me parece una iniciativa bastante buena para la ciudad, bueno nos adentramos en lo que es la quinta avenida de San Cristóbal, ya se las voy a mostrar porque a mí siempre me ha parecido de una magnitud impresionante, porque me parece tan impresionante esta avenida, bueno porque aparte de ser muy larga cuenta con cinco carriles para que transiten los vehículos y una curiosidad es que los dos carriles de allá del lado derecho son exclusivos para los buses y camionetas, iniciando la quinta avenida de la ciudad de San Cristóbal lo primero que encontramos son locales comerciales dedicados a la venta de electrodomésticos, muebles, camas, todo lo relacionado para el hogar, una curiosidad es que la mayoría de estos locales sus propietarios son de nacionalidad árabe, en la mayoría del país los extranjeros como los árabes se dedican a este rubro, un factor bastante bueno para la ciudad es que tiendas daca una de las cadenas más grandes y reconocidas de venta de electrodomésticos abrió sus puertas hace unos pocos meses en la ciudad, crucé al otro extremo de la quinta avenida y de este lado se observan menos cantidad de locales comerciales abiertos, algunos que están abiertos han reducido su capacidad y otros simplemente tienen poca mercancía, no es un secreto que no todo es color de rosa en esta ciudad porque a decir verdad existe una problemática bastante grande, entre las medidas que han adoptado los san cristobalenses para darle frente a la crisis una de ellas o una de las principales ha sido comprar los productos de primera necesidad en Cúcuta, la primera ciudad de Colombia que te encuentras cruzando la frontera y a pesar de que se esté manejando el peso colombiano en esta ciudad las personas aseguran que aún así todo sigue siendo más barato en Colombia incluso en una entrevista que pude hacerle a algunos comerciantes de la zona ellos coinciden con que a pesar de que se esté manejando el peso colombiano los precios siguen siendo más baratos en el vecino país y que a pesar de que con la apertura de la frontera se tenían altas expectativas la realidad ha sido diferente por ejemplo así estos morrales en cuántos? A $140 mil pesos y tengo estos así en $35 mil pesos $35 mil pesos bueno y esto que ustedes están viendo a mi alrededor se llama el paseo artesanal Chucho Corrales ¿como se llama este dulce? eso es dulce de gelatina dulce de gelatina que raro se sabe como de gelatina pero de dulce claro ese lo había visto yo pero así en tipo así como esto no lo había visto tengo potado de leche, tengo maja de leche, cocodras ¿cuánto sale este? $1.500 $1.500 pesos mirá ahí para probarlo me llamó la atención ¿está grabando? sí $1.500 lo grabó ah gracias gracias este paseo se encuentra ubicado detrás del centro cívico en el centro de San Cristóbal y es un espacio en el que solo permanecen aquellos que sienten amor por su oficio así dicen aunque algunos localcitos se ven cerrados hay otros que exhiben artículos de cuero, pulseras tejidas, pinturas, muñecas andinas tradicionales y otras mercaderías como dulces típicos como el que acabo de comprar justo me encuentro en la plaza Bolívar de San Cristóbal y a mis espaldas nada más y nada menos tengo una de las obras más importantes de la ciudad el centro cívico el centro cívico es un complejo arquitectónico de la ciudad que en algún momento de bonanza se planteó transformar el casco central de la ciudad se inaugura el 31 de marzo de 1986 este centro urbano quería albergar locales comerciales, oficinas, entes gubernamentales pero el 2 de diciembre del año 2006 este centro urbano sufrió un grave incendio que más de una década después no se ha recuperado de hecho fíjense que para acceder a la torre que se quemó no se puede porque hay un candado me adentré al centro cívico para ver qué tantos locales hay, si hay locales abiertos, si hay locales cerrados y a qué se dedican los locales que están abiertos en la planta baja del centro cívico que es la parte que más tiene actividad solo se observan locales de venta y reparación de celulares usados del primer piso para arriba lo que se ve es un centro cívico abandonado del primer piso para arriba lo que podemos observar son pasillos solos, locales y oficinas abandonadas ascensores averiados, escaleras eléctricas dañadas y una realidad del complejo que aleja a las inversiones al lado del centro cívico se encuentra la plaza bolívar del centro de san cristóbal ubicada justo en la séptima avenida de la ciudad que junto con la quinta avenida forman parte del centro al igual que la quinta avenida son cinco, bueno seis carriles contando donde los carros se estacionan dos carriles para los buses y los demás carriles para los vehículos livianos entramos a una zapatería que tenía bastante variedad de modelos y para todos los gustos los precios de los zapatos rondaban desde los 15 dólares hasta los 40 dólares pero como dato curioso cuando le preguntabas a algunas de las chicas que te atienden ellas te dicen los precios en pesos colombianos miren y quise venir a este punto de la ciudad porque hay una iglesia que me parece súper interesante la iglesia de San José se empieza a construir en el año 1943 con un estilo neogótico se caracteriza por ser una de las obras arquitectónicas más increíbles del siglo 20 donde su altura no es la que impresiona sino la calidad con la que se construyó esa altura sin duda alguna San Cristóbal se vio muy golpeada con la crisis del país incluso aún más que otras ciudades pero gracias al san cristobalense que ha sabido reinventarse, adaptarse y enfrentar la crisis del día a día esta ciudad aún persiste, no desiste y no se rinde no podemos tapar el sol con un dedo hay muchas adversidades por delante y la economía no es la mejor ha sido una larga y bonita caminata por el centro de la ciudad de San Cristóbal cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció, cómo vieron la ciudad, qué le falta, qué les... recuerda que si te gustó el vídeo puedes apoyarme suscribiéndote al canal para seguir creando contenido y así seguirte mostrando la realidad que veo porque con la verdad no ofendo ni temo nos vemos en un próximo vídeo